Se supone que hoy es lunes y los lunes son días de lentejas ricas, sabrosas y nutritivas. Si no, pregúntenle a una seguidora que hizo un kilo de lentejas para ella sola y sacó tortillas y tortillas y tortillas de lenteja. ¿Sí o no? Ay, Dios mío, día lunes, día de lenteja, ya saben ya. Y el fin de semana se va bien rápido. Espero que este fin de semana lo hayan disfrutado al máximo. El día de hoy vamos a hablar a las 2 y media de la tarde, o a las 2 de la tarde, la prueba de ADN de Elbrayusca. Así que por ese lado vamos a hablar del tema, por supuesto. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene totalmente recargado a su plataforma para comenzar a desmenuzar lo que pasa en el mundo del espectáculo. El día de hoy, a las 2 de la tarde, se comenzará a dar lectura de aquella prueba de ADN que todos los medios de comunicación estarán detrás de la primicia. Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más, ya que el día de ayer estuvo sentado con Carlos Alberto. Así que por ese lado... Y comenzamos a hablar del tema, por supuesto. Quiero aprovechar este momento e invitar a todo el mundo a que se pueda suscribir a mi canal accionando la campanita, por supuesto que sí, y dándome un like. De esa manera valoras el trabajo que este servidor súper lindo, miren. Súper lindo. Ah, hablando de súper lindo. Me escribieron una persona por ahí y me dijo que deje de ponerme colágeno en el hocico. Y tengo que decir una cosa, mis labios son naturales. Sí, lo que no se pone esa cosa en la boca, es como un jeve, no creo, ¿no? En el caso mío no, es... Es naturalecha, naturalecha. También quiero invitar al público a suscribirse a mis dos nuevos canales como Rodolfo del Prado Amor y Rodolfo del Prado TV con Fuego. Así que te invito a suscribirte a mis dos canales nuevos. También hacerle recordar al público que este canal es Rodolfo del Prado, el hijo del rey. Y agradecer al público también por apoyarme con los comerciales. Apoyándome con los comerciales, valoras el trabajo que Rodolfo del Prado hace dentro de su canal y dentro de su plataforma. Por otro lado, el PayPal. Si alguien quiere hacer algún tipo de donativo, bienvenido sea. Aquí estoy. Este servidor recibe encantado, con mucha felicidad, el apoyo que pueden dar. De esa manera valoran el trabajo que yo hago dentro del canal y dentro de la plataforma el día de hoy. Hablaremos del Brian, por supuesto. Y la prueba de ADN que se asoma. Así que vamos a cambiar el tema de la música y también de la información. No, de la información no. De la música, sí. Los nervios deben estar de punta, digo yo, ¿no? Los nervios del Brayuska, después de que se va a dar lectura a la prueba del ADN, debe tenerlo totalmente nervioso. Sí. Totalmente nervioso. Él se ha ido de plataforma en plataforma, comenzando a dar declaraciones de que Adrián Arbeláez lo pepió, de que Adrián Arbeláez planificó todo, que le dio una pastilla. Así dicen, no sé, ¿será cierto o no? Una pastilla que llevó el trago, el tequila, el ron, el vodka, el whisky o lo que demonio sea, que lo puso a chupar como loco y el otro se comenzó a desmayar como si fuera una quinceñera. Por supuesto, ¿no? Porque nosotros hemos visto a lo largo de estos últimos meses que todo el mundo ha salido a hablar del tema de tocamientos indebidos, que es la moda, ¿no? Ya la gente no brilla por su talento, brilla porque hubieron tocamientos indebidos, porque alguien se aprovechó de ellos. Lupita Castro la vez pasada salió hablando que Vicente Fernández Padre la había toqueteado. Y así, estos últimos meses han sido los momentos de los toqueteos. La toca, toca, la tocadita, me pone loca, loca, loquita. A lo Laura León. Claro que sí, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, el tema de los tocamientos indebidos han sido ciertos y muy graves. Y nosotros hemos salido a levantar la voz con respecto a ese caso. Y en otros casos, los tocamientos indebidos han sido, pues, para sacarle provecho a lo que supuestamente le sucedió en algún momento a una persona conocida dentro del medio. ¿Qué es lo peor? Lo peor es que salga un hombre de 28 años y comience a decirle a todo el mundo, porque en esa época él tenía 28 años cuando supuestamente estuvo con Adriana Arbeláez, según lo que manifiestan los audios, los videos y otras conversaciones más que tiene Adriana Arbeláez en su poder, según yo tengo entendido, y que ella no ha mostrado absolutamente todas las cartas todavía, y que tiene un as bajo la manga. Tu peor pesadilla, diría yo, mi querido Brayuska. Por otro lado, hoy día, a las dos de la tarde, se hará lectura de aquel sobre donde nosotros sabemos que ese niño encontrará justicia. Pero, ¿qué tan beneficioso es de que este niño, hermoso y bello por cierto, le salga una prueba de ADN positiva? ¿Qué es lo que el Brayuska le podría ofrecer a esa criatura? Muy al margen del lado económico que obviamente como padre responsable tiene que cumplir. Él tiene que cumplir con todas las cosas que le corresponden como hombre, como padre, y comenzar a devolver los cuatro años en los cuales él estuvo ausente cuando esa criatura nació. ¡Ay, por supuesto! Y obviamente no le va a salir muy barato que digamos no. ¿Por qué? Porque tiene que pagar la responsabilidad que le corresponde. El poder judicial tiene que hacer su trabajo de una manera ejemplar para que quede allí plasmado dentro de la historia de que cualquier padre que se quiera hacer el pendejerete automáticamente tengan que pagar su delito. Pero primero tendríamos que probar claramente esta de que él es el padre de la criatura. La abogada de Adriana Arbeláez, ella la misma que Visticalza, la que se quiso hacer famosa, supuestamente lo que dijo el Brayuska, a costillas de él, cuando realmente la consecuencia de que ella salga a rebotar a todos los medios habidos y por haber, fue básicamente porque está ejerciendo un trabajo. En algún momento dentro de este programa nosotros le dijimos a él de que la única persona que se hizo famosa a costillas de un grande fue él hablando de José José y diciendo que es el hijo de José José. La pregunta del millón, y le hago esta pregunta a todo el público, después del tiempo que ha pasado y todo lo que hemos visto, ¿cuántos de ustedes creen que él habla con la verdad? Si ha mentido una y otra vez, aparentemente, sin confirmar, y ha comenzado a difamar a una mujer. Parece que la mentira le florece de la boca al padrecito, hijo del... del viento, y básicamente porque no sabemos quién es su papá, ¡ah, pobrecito! ¡Dios mío, qué horror! ¡No! Entonces, ¿cuántos de ustedes creen que él está hablando con la verdad realmente? Yo estoy seguro que mucho del público dice, bueno, después de todo lo que estamos viendo y todo lo que está diciendo y todo lo que está haciendo, no creemos que él esté hablando con la verdad. En el caso de que realmente todo salga positivo el día de hoy, la prueba de ADN, que no dudo de eso, la verdad, pongamos, ¿qué le puede dar él? Él va a pedir también ver a la criatura. ¡Ay, no, 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 papito! Con que pases el dinero es más que suficiente. O sea, no necesitamos de que tú lo veas a la criatura. ¿Cuáles son los valores y los principios que tú le vas a inculcar a ese bebé? ¿Qué le vas a enseñar? ¿Cómo mentir? ¿Qué le vas a enseñar? ¿Cómo tratar de manipular? ¿Qué le vas a enseñar? ¿Cómo crear un canal de YouTube para que te rinda pleitesías? O sea, no tienes valor moral tampoco para enseñarle absolutamente nada. O sea, si bien es cierto, es un arma de doble filo, ¿no? Porque él puede pedir custodia, él puede pedir verlo, él puede pedir... Y la influencia que él, desde mi punto de vista, de acuerdo a lo que ha pasado en el tiempo y de los acontecimientos que se han dado, yo creo que él no tendría, o sea, algo positivo que brindarle fuera de lo económico. Por supuesto. ¿Qué más podría hacer? Con respecto al tema. No, qué pena. Creo que nada más, papacita. También hay que decirlo que, por otro lado, la Patty, Romanich, la misma que viste y calza, fue espectorada, botada, ninguneada, vapuleada por aquellas dos mosqueteras restantes, que al final no terminaron siendo dos, terminaron siendo cuatro mosqueteras, porque la abogada de él, una señora que, bueno, parece que últimamente está allí, ¿no? ¿cómo se llama la abogada bendita de este hombre? Que dicen, Alejandra, uy, se sacaron la ñoña por adentro, Alejandra, la abogada de él, aquella mujer que viste y calza, parece que lo está asesorando mal a él, ¿no? en algunas cosas, con respecto a su carrera y a su vida personal. Supuestamente nosotros pensábamos acá que eran tres mosqueteras, one, two, three, one, two, three, pero al final no, ¿y quiénes eran las mosqueteras? Uno, era la bruja enchalinada, era la mosquetera número uno, aquella defensora que en algún momento le dieron un respaldo. Número dos, la sí, la indocumentada, aquella que vive en los Estados Unidos y limpia los water todos los días de todos los que caigan dentro del barrio, ella misma, ella sí, la desgraciada, ella, la otra, y nosotros pensábamos que ella era la líder, Hoy la cabecilla, la otra, la que aparentemente parece que es la cabecilla, es la abogada, la tal Alejandra, dicen por allí la mala lengua sin confirmar. Y la otra mosquetera, obviamente, era pues la reina Esther, la misma que es la versión barata de María Magdalena, arrepentida. Las tres mosqueteras terminaron siendo cuatro, pero cuando salió a la luz, la verdad, al final terminaron siendo tres, porque espectoraron a la bruja enchalinada y se quedaron las tres sentadas allí, ¿por qué? porque Patricia Romanich, la misma que Vici Calza, sabemos todos que ella había hecho una denuncia al laboratorio que le sacó la prueba de ADN en algún momento a José José. ¿Qué sucede? Ella consiguió de una u otra manera, la bruja enchalinada, de que lo citaran al Brayusca dentro de el poder judicial. Cuestión que ella quiso darle la primicia directamente a él, sin ser consecuente que a lo largo del tiempo él no ha querido tocar el tema y cuando le han preguntado dijo no, yo me quedo ahí nomás, no quiero hacer absolutamente nada, que quede las cosas así. Le dio la primicia, lo llamó más de 40 veces dicen por allí. Cuestión que a él nunca le dio la gana de contestarle el teléfono. Al enterarse de las otras que supuestamente habían roto la tranquilidad y la paz del príncipe Bamba con una primicia que supuestamente iba a dar, salieron a remeter contra ella salieron a remeter contra ella y la espectoraron dentro del programa que las tres han venido manejando a lo largo del tiempo. Semanas atrás, no sé si ustedes recordarán, mi público que me ve y que me sigue, yo salí diciendo esperemos que se peleen, esperemos que se peleen, y cuando se peleen se van a sacar las uñas, se van a sacar los dientes y se van a decir Zamba Canuta las dos y se van a decir de la A a la Z. ¿Y dicho y hecho? Por supuesto que sí. Recordemos que hace un tiempo atrás la señora Mondragón que también defiende al Brian, recordemos que ella fue grabada por la señora Patricia Romaní y que en algún momento dentro de esa historia cuando los no Sosa Noreña quisieron hacer la demanda, ella sacó los audios y le metió un puñal a aquella mujer que había confiado en ella y que entre las dos a los... ¿cómo se podría decir? ¿no? A los siniestras comenzaban a balanificar qué cosa era lo que iban a decir para no entrar en contradicciones y de esa manera pues ninguna de las dos puedan ser demandadas. Cuestión que la otra fue más pendijereta y sacó los audios y la traicionó a la otra. La otra, la Mondragón salió llorando dentro de su programa por la traición. Cuestión que el tiempo ha pasado y al final la terminan traicionando las otras a esta. Dentro de la entrevista que yo tuve, que tuvimos, dentro de la conversación, el diálogo que tuvimos con Carlos Alberto, que lo vamos a pasar dentro de este canal, por supuesto, allí los audios reveladores que pasaron dentro de hicieron de que el caldero se encienda. Lamentablemente, las malas influencias y las malas personas que están alrededor de toda esta historia han comenzado a denunciar el canal del señor Carlos Alberto para quitarlo del mitute. Pero así son. Esto es una guerra y la guerra está totalmente declarada aparentemente. Parece que a la gente no le gusta que le digan sus verdades. Pero qué pena, pues, ¿no? Qué pena. Uno tiene que ser consecuente con lo que hace y uno tiene que darse cuenta que para una acción tiene que haber una reacción. Entonces, ¿qué cosa quiere que nosotros nos sentimos acá a rendirle pleitesías a alguien que está demostrando ser una persona realmente nefasta? Jamás lo vamos a hacer. Jamás. dentro de este canal no va a suceder porque no nos casamos con nadie. Le decimos las cosas y bien es cierto yo estoy metido en un personaje ahorita donde es sarcástico, burlón y cachaciento, pero no tenemos por qué tener que ser el amberrabo ni el chupamedia de nadie. Venimos a defender lo que consideramos y creemos que es justo. Un derecho de una mujer que ha sido mancillada y humillada a lo largo del tiempo y que obviamente eso ha tenido que tener un efecto y yo desde acá siempre le he dicho a Adriana Arbelá es que las palabras duelen de quien viene y cuando hay personas negativas a tu alrededor que comienzan a hablar de ti un montón de cosas te debe valer tres arepas con dos pepinos con mantequilla como dice mi amiga la chompi. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque de esa manera te proteges. Las palabras solamente duelen de aquellas personas que realmente son importantes para ti. Las lágrimas son como perlas preciosas que caen de las mejillas y deben de caer solamente por felicidad por amor y por gente que realmente lo merece por gente que no merece no. Muchos nos equivocamos muchas veces aprendemos de los errores nos estrellamos con la pared pero parte del ser humano es aprender y madurar y ser prácticamente de ejemplo para otras personas cuando eres una persona pública tener el conocimiento y la sabiduría es parte de la vida y es parte también de las cosas que nos suceden el día de mañana seremos de bendición para otras personas para aquellas personas que en algún momento se quedaron solas desamparadas y para que no piensen que son los únicos en el planeta tierra que pasa una desdicha o una desgracia la pregunta del millón de dólares es ¿estará arrepentida realmente la patria romaniche? ¿realmente la bruja enchalinada del cuento como lo dijo dentro de los audios y todo lo que manifestó pedirá perdón y se retractará realmente? como dije el día de ayer todo ser humano tiene derecho a equivocarse y perdonar es algo que viene de Dios realmente la persona que conocen a Dios pueden llegar a perdonar los que no lo conocen no obtienen esa capacidad cuestión que perdonar es parte de la divinidad y es parte de conocer al Señor Jesucristo Todopoderoso que reina y que gobierna en todo el universo el arrepentimiento que mostró aquella señora dentro de los audios realmente será verdadero o no es la pregunta del millón la traición la maldad de estas mujeres que están dentro del YouTube aparentemente no tiene límites pero la indocumentada debería volver a sus raíces y a su realidad por pendeja es lo que tengo que decir mientras tanto el Brian el hijo del viento estará preocupado hoy día a las 2 de la tarde tendremos un resultado y cuando Rodolfo el Prado ama habla comienza a rimar lo que dice claro que sí oh my god y cambiando el tono de la música pero también de la información vamos a comenzarle a mandarle saludos al público maravilloso que está dentro de mi canal y dentro de mi plataforma y que disfruta este episodio de Rodolfo del Prado todos los días esperando pues que todos en casa estén súper bien y que sea un día delicioso de lentejas por supuesto que sí y comenzamos a mandarle saludos al público maravilloso que está dentro de este canal y dentro de esta plataforma aquellas personitas hermosas que me escriben todos los días y que me dicen Rodolfo aquí estoy juntamente contigo apoyándote dentro de tu canal y dentro de tu plataforma quiero comenzar mandarle un saludo a Gualesca Arevalo un beso grande para ti por haber comenzado a escribirme dentro del canal por supuesto que sí a Ángeles Murillo también juntamente con nuestra querida amiga Rachel Villacómez un beso para ella a Elba Ojeda obviamente pues un beso muy grande muy grande para nuestro público amado Nancy Citron también no se quiere quedar atrás juntamente con Claudia Ramírez un beso para ella Lisa Sarza que me escribe obviamente desde su país donde se encuentra en este momento y desde acá le mando un beso súper espectacular María Pena no tampoco no quiere quedarse atrás juntamente con mi hermosa y bellísima Gloria Portugal aquella mujer que hace unos trabajos hermosos con sus hermosas manos mascarillas espectaculares que se las recomiendo por supuesto que di y también otros trabajitos más en piedras también quiero saludar a Mario ese que me escribe primera vez que lo leo dice no lloren ya o sea este es fanático de Lucía pero en fin también queremos saludar a Verónica Juárez a las hermanas Bernal que siempre están aquí compartiendo juntamente conmigo a Patita G y a Brunes Aguilar muchísimas gracias por comentar dentro de mi canal y dentro de mi plataforma así que por ese lado yo contento por supuesto que sí relato de una perra también me ha escrito oh my god no sabía oh quiero mandarle un saludo a ella espero que esté muy bien mi querida relatos de una perra aquella youtuber que también obviamente comenta dentro del canal y de la plataforma de Rodolfo del Prado y seguimos creciendo y iremos por muchísimo más mi nombre es Rodolfo del Prado y yo soy el hijo del rey y me despido diciéndole a todo el público que recuerden que la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud pena de dos termina siendo menos atroz y que yo soy el hijo del rey no se pierdan el próximo programa hablaremos de la chompi un beso para todos nos vemos los quiero mucho bye bye chao